Vamos a bailar la música que ustedes están solicitando Venimos para complacerlos desde el estado bichonano Se llama Cielo Azul, Cielo Nublado Vamos a bailar la música que ustedes están solicitando Mi sueño se me quita, antes de ir desvelado Antes de ir desvelado Un pintor, pintura rosa, con una flor de alegría Pero hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María ¡Gracias! 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 Gracias.